Hola, felices fiestas y bienvenidos a este canal de ciencias, que te va a explicar algunas cosas de manera clara e interesante. Estamos en el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pero como no podía ser de otra manera, en estas fechas comenzaremos con algunas experiencias relacionadas a estas fiestas. Entonces, primer programa, les traigo como hacer pólvora casera, espero que lo disfruten, dale a like, suscríbanse y compartan. Gracias por todos sus apoyos, abajo de este video van a encontrar todos los objetivos de este canal, más agradecimientos, así que, ¡hasta ya! Bien, hola chicos, en este canal les traigo por fin la práctica de pólvora blanca y pólvora negra. Sí, así es. Disculpen la voz, sí, pero el viento nos está ayudando, ni siquiera aprenderlo, pero bueno, vamos a tratar de que funcione esto, como sea posible, como ven, dos líneas, dos fragados de pólvora, una blanca y una negra. La blanca tiene azúcar, nitrato de potasio y de azufre, ¿sí? Las cantidades se las voy a dejar a finalizar, a finalizar este programa, ¿sí? Abajo en los comentarios, abajo en los videos, que los voy a dejar, o sea, no, no, no quiero que lo hagamos con toda la medida de seguridad necesaria, porque por supuesto que son los labores, más gruesos que he entendido este vídeo, es un musical, se le está pagando mucho, para comparar, la acción, así que como todo, la acción duele a azúcar, así que para el azúcar que pongo, voy a prender al lado, para comparar la pólvora negra, ¿sí? Recuerde, comparación, como aprende, la pólvora negra, la cvs blanca, en cuanto a piedras, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!